Continúa la aplicación de la segunda dosis de la vacuna para los adultos mayores del municipio de Zapopan. En el módulo de vacunación del Auditorio Benito Juárez, las filas avanzaban rápido y contaban con pocas personas. Sin embargo, existe desinformación en cuanto a la aplicación de los adultos de 50 a 59 años, pues la vacuna no se les está aplicando a quienes viven en Zapopan en este módulo. Por su parte, las autoridades estatales informaron que al momento del registro deben llenar correctamente que es primera dosis. En caso de presentar algún problema, checar en las redes sociales oficiales de la dependencia o acudir al área de incidencias de los módulos de vacunación. Importante que las personas lleven su QR y cita.